En el hígado Meche Carreño En un problemita y todo eso y eso quita la energía de vivir Vas a ver que buena mamá voy a ser Ya no voy a volver a trabajar y vamos a estar siempre juntos Tristemente este pasado 21 de julio a través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer Que Meche Carreño a sus 74 años de edad había partido de este mundo La actriz y productora perdió la vida en Estados Unidos a causa de una enfermedad terminal en el hígado María de las Mercedes Carreño Nava, mejor conocida por su nombre artístico Meche Carreño Fue uno de los símbolos más importantes del cine mexicano en su época Medios de comunicación dieron a conocer que después de 3 días de estar internada en un hospital de Estados Unidos A causa de una anemia Meche partió de este mundo Rápidamente el nombre de Meche Carreño resurgió Y las legendarias películas en las que ella participó empezaron a tomar mucho renombre Ella ya había quedado en el olvido Y es que en el momento más alto de su fama ella tomó la decisión de retirarse debido a situaciones demasiado difíciles y complicadas que estaba teniendo Meche Carreño en su época se caracterizó por ser una de las actrices más abiertas Además ella era considerada como uno de los símbolos sexuales más importantes del momento Por esta razón ella nunca se cayó Las situaciones tan complicadas que estaba viviendo Aunque sí prefirió vivirlas completamente alejadas del público La actriz de La Choca Vio como su fama se fue al infinito y más allá con tan solo 19 años de edad Ella participó en películas como Damiana Y Los Hombres la cual fue un éxito en la pantalla grande Precisamente Meche se casó con el productor de esta cinta Después de varios éxitos y fracasos En la pantalla grande ella finalmente se divorció Después de haber tenido a su primer hijo En el 74 conoció a Juan Manuel Torres quien escribió La otra virginidad Una película que Meche protagonizó junto a Valentín Trujillo Esta se convirtió en una de las películas más exitosas en la vida de Meche Además fue muy importante porque Torres se convirtió en uno de los grandes amores de su vida Tristemente la felicidad no duró mucho En el 79 se divorciaron Y Meche se fue a vivir a los Estados Unidos En el 80 ocurrió su primer gran tristeza Juan Manuel Torres partió de este mundo con 41 años de edad Tras un incidente automovilístico Por lo que Meche se hizo cargo completamente de su hijo con él Más adelante vendría una situación muy similar Su hijo Juan María Torres también partiría de este mundo En un incidente automovilístico en Nueva York Según comentó la misma Mercedes Ese acontecimiento fue tan fuerte y traumático para ella Que decidió alejarse por completo del mundo de la farándula Por esto también se decidió a escribir Carreño mencionó que tal vez el incidente de su hijo Se le iba a ir olvidando con los años en su soledad Pero esto no ocurrió Quienes acompañaron a Meche hasta el último día de su vida Fue José Zanaki y su sobrina María de Lourdes Newton Ella fue quien dio a conocer la noticia de la pérdida De Meche Carreño Mencionando que su tía tenía una enfermedad terminal en el hígado A pesar de que ella estuvo en el hospital durante tres días Siendo muy bien atendida El 21 de julio de este 2022 Meche no pudo aguantar más y partió de este mundo Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye